Muchas bendiciones amigas y amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio solteros, noviembre de 2017 expresado por los cielos, certificado por el as de la fortuna, la torre y reina de oro al revés serán los cielos los que se expresarán para ustedes con respeto a dichas tres cartas le certificarán la información, pero antes debo decirles que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos, sol en casa 3, la luz estará presente en medio de la distancia, mercurio en sagitario, un largo en un largo camino en el amor te espera, solo ten paciencia, mercurio en casa 4, brillarás para sentir esperanza en el amor ahora si escorpio solteros noviembre 2017 prepárese para recibir el mensaje introductorio de los cielos se dice que así como aquel hombre que se prepara con un ramo de rosas para llevárselo a su amada pero recibe de su amada una bofetada porque su amada se siente que ha sido traicionada su amada su amada se siente que él no la ha valorado fin de la metáfora celestial para usted así usted también podrá sentir deseos de ir a donde su amada deseos de arrodillarse delante de su amada pero recuerde que las acciones pasadas pueden dejar profunda huella lo cual significa que no pretenderá usted que porque usted tiene un gesto un día, un gesto de amor eso va digamos a borrar todo lo que su dama siente que ha sido negativo en la relación de pareja cuidado con eso más bien tenga paciencia no pretenda que con un simple gesto ella se va a sentir bien, para nada usted tendrá que digamos establecer la escalera hacia el amor la escalera que los conduzca digamos a peldaño a peldaño a que ella recupere la confianza en usted peldaño a peldaño que ella se sienta bien cómoda con usted peldaño a peldaño que ella sienta confianza en usted usted deberá como hombre tener mucha humildad frente a ella para entregárselo todo porque ella siente que usted ella siente que ella merece todo en la vida todo en el amor ahora bien Scorpio está apareciendo la carta de las de oro en pantalla la carta de las de oro viene a ser referencia a caminos que se separan personas que han sido iluminadas por el amor pero les toca separarse provisionalmente el camino los separa provisionalmente pero usted como hombre podrá sentir sus alas especiales para rescatar a su dama si ve que está siendo consumida por los cocodrilos que significa esto significa las personas aquellos seres que intenten comerse viva a su dama es decir que mueren por deseo por ella que mueren por invitarla a un baile que desean estar con ella en la intimidad pero usted sabe que ellos son como cocodrilos simplemente simplemente probarán sus colmillos en ella para desgarrar sus vestidos y probar sus carnes usted sabe que usted como hombre desea un amor verdadero con ella aunque usted como hombre también podrá desear mantener relación con otra dama usted como hombre inclusive podrá sentir el deseo de tener dos relaciones en paralelo al mismo tiempo dos relaciones que lo conlleven a sentirse cada día mucho más alegre con mucho más entusiasmo así de simple así de sencillo la grandeza el impulso en el amor lo caracterizará a usted como hombre la visión profética para su vida está certificada por el haz de oro hoy más que nunca cuando se observa que la visión profética hablaba de un camino iluminado pero rodeado por los pétalos de rosa ¿por qué? porque de alguna manera usted sentirá un gran impulso en el amor y fíjate que se está hablando de dos damas usted como hombre está aquí representado en el centro en el haz de oro y las dos damas son estos estas dos cúpulas de rosas que están brillando aquí alrededor de las de oro lo cual se los certifica de forma gráfica y escrita para su vida ahora bien está apareciendo la carta de la torre la carta de la torre que ve en pantalla vamos a profundizar el mensaje de la carta de la torre se dice que así como aquel hombre que es muy impulsivo intenta tomar a su dama algo por la fuerza sin tener en cuenta los tiempos de ella sin tener en consideración que hay que mantener un nivel de sutileza hacia ella sin tener digamos el contacto o el tacto necesario para entender los tiempos de su dama y ella comienza a sentir rechazo fin de la metáfora así usted como hombre también podrá sentir deseo por tomar a su dama de repente usted llega del trabajo sudado y no se ha bañado y entonces desea invitar a su dama a la intimidad sin haberse bañado tenga en consideración que usted debe tener el tacto necesario porque si no va a sentir un rechazo que de repente ella no le va a decir que lo rechaza frontalmente pero si el rechazo lo puede sentir de una manera indirecta la visión profética de los cielos hoy queda certificada para usted por la torre ¿por qué por la torre? porque de alguna manera se habla de que los cuerpos se caen se vienen al piso es la separación producto de que no se manejan bien los tiempos no se maneja bien la psicología en el amor tienes que manejar como hombre la psicología en el amor lo cual significa primero comprenderla a ella para que puedas entonces invitarla abrirle el sendero invitarla abrirle el abanico de opciones en el amor ojo con eso ahora bien está apareciendo la carta de la reina de oro al revés vamos a profundizar en el mensaje de la carta de la reina de oro al revés el día de hoy se dice que como mujer te podrás sentir muy grande como mujer podrás probarte nuevos vestidos como mujer podrás lucir todo tu cuerpo escultural en una piscina como mujer podrás lucir todo tu cuerpo escultural en un gimnasio como mujer podrás mejorar tu belleza personal asistiendo por ejemplo digamos a lo que sería un centro de estética ahora bien como mujer encontrarás a muchos oscurecidos que los verás como seres babosos los verás como personas babosas que significa esto personas que en realidad no están a tu altura personas que tú sientes que no merecen compartir momentos especiales contigo personas que tú sientes que no están dadas a ti personas que tú sientes que no cuadran bien contigo que no están a tu altura por ello simplemente las dejarás pasar y podrás recibir muchas invitaciones por whatsapp por correo electrónico por teléfono pero tú te seleccionarás aquel príncipe porque estarás buscando un príncipe dorado un príncipe soñado que venga a traer a tu vida esa rosa un príncipe que venga de alguna manera a ser ese punto donde él te tienda la alfombra roja para que tú puedas caminar y sentirte como mujer plena y sentir que las flores de la vida son para ti sin apuros una persona fuerte pero serena que no te apure en la relación que no te apure en la intimidad que tú cuando te sientas con deseo en la intimidad que sea algo natural pero que sea como una flor que brille naturalmente despacio suave sin apuro eso será uno de tus deseos porque muchos me estarán preguntando Enrique porque la reina de oro está al revés la reina de oro y está al revés porque está haciendo referencia una dama que es muy fuerte en el amor pero lleva las cosas en la intimidad de espacio desea llenarse de momentos de alegría desea llenarse digamos de sutileza desea llenarse de momentos especiales que la hagan sentir que ya vale y entonces después ella en ese momento procede a entregarse en el amor que bonito fin del horóscopo vamos a ver si hay algún mensaje especial de los cielos del día de hoy hoy más que nunca llega la más bendecida la más sublime es la madre celestial la madre celestial hoy nos invita a llevar las cosas con paciencia tenemos que llevar las cosas con paciencia reflexionar meditar distraernos un poco más relajarnos jugar más en la vida e ir al encuentro del amor ok mensaje paciencia en la vida es el mensaje hoy bendecido de la más grande la más sublime la madre celestial que les pareció bonito recuerden este es el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos cada día desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos y y